Muy buenas a todos, aquí Croxismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde si no aquí en J-Real Madrid y ojito que el futuro del Kun Agüero parece cada vez más claro si ya Guardiola decía cuando despidió al Kun en la Premier que parecía que está desvelando un secreto pero que iba a jugar el club de su corazón que es el Barcelona parece ser que se está haciendo realidad y es que el Kun Agüero ha sido cazado en Barcelona, llegó anoche a la ciudad Condal Agüero que ha abandonado sobre las 9 de la mañana el hotel para pasar una revisión de la rodilla izquierda que se operó el Kun al parecer según dicen las informaciones ya tiene todo apalabrado con el Barça para las dos próximas temporadas pero hay un fleco todavía y es que su fichaje no se hará efectivo ni oficial hasta que se conozca la decisión de Leo Messi si Messi continúa o no en el club azulgrana Agüero después de esta visita relámpago podríamos llamar a Barcelona volverá a su país Argentina para sumarse a la concentración de la albiceleste que este jueves se mide ante Chile en Argentina y el próximo martes a Colombia en Barranquilla ojito culés que tenéis prácticamente ya atado al Kun Agüero un delantero que te promete mucho gol, uno de los mejores delanteros de su generación que es cierto que ya tiene sus años pero igual que Val Nistelroi en el Real Madrid te puede asegurar dos años a un muy buen nivel el Barcelona que era el ataque para mí tenía un déficit muy grande y es que tenía una ausencia terrible de un 9 referencia Breitwaite no dio el nivel intentó hacer experimentos raros con Dembélé incluso con Messi intentando volver que fuera ese falso 9 con Griezmann pero ninguno daba ese potencial que tiene un 9 ninguno anclaba a los centrales y por eso el Barcelona le costaba tanto cerrar partidos y por eso ha perdido tantísimos puntos con este fichaje se acerca los servicios de un grandísimo jugador que sí es cierto que no es un cambio generacional pero que le va a dar un par de años a un buen nivel mientras buscan a un delantero de futuro también puede ser que esto confirme o ayude a acercar a Messi y todo además a la renovación es decir, esto podría ser un 2x1 te traigo al Kun y además Messi está seguro en el club veremos lo que ocurre parece ser que el Barcelona prácticamente tiene atados a Wijnaldum y al Kun Agüero veremos si hayan más fichajes si se anuncia la renovación de Messi o no pero el Barcelona aún tiene muchos movimientos que hacer y también un problema económico que veremos como sale de él un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!